Estoy esperando los resultados. Debido a las nuevas exigencias, Josefa Rodríguez cuenta que debió reprogramar su vuelo para poder realizarse la prueba y retornar a su hogar en Puerto Rico. Y esto es un revuelo bien serio, para sacar este, ese, ¿cómo se llama?, laboratorio, eso no es fácil, porque aquí no lo pueden ir y viajar porque esto está bien malo. Después que se tomó esa resolución, sí han aumentado bastante, mucho, antes venían, pero no con la intensidad como están viniendo ahora. Algunos favorecen la medida, pero se quejan de lo que califican como dificultades para conseguir la prueba en laboratorios privados, por lo que aseguran se vieron en la necesidad de acudir a un centro público. Se puede uno levantar a las 5 de la mañana, conectarse a llamar, eso es llama, 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 nadie te contesta, se te gastan los minutos. Ante las dificultades por no dar abasto, laboratorios privados han anunciado medidas para facilitar las pruebas sin cita. Referencia, por ejemplo, destinó a realizarlas a partir de las 2 de la tarde, hora en que asegura baja el flujo de pacientes en busca de tomarse la muestra. En todas las sucursales atenderán a los viajeros con la presentación de su boleto para evitar contagios. Queremos que las sucursales nuestras en las mañanas estén dedicadas completamente a atender a nuestros pacientes tradicionales, porque hay personas embarazadas, hay personas diabéticas, hay personas que tienen que hacerse su prueba de coagulación. De su lado, en Amadita dicen haber realizado más de 3.000 pruebas de antígeno en 4 días, al tiempo que hacen hincapié en el tipo de pruebas y su emergencia. Posiblemente muchos pasajeros desconocían la medida, no se enteraron y cuando llegaron a sus líneas aéreas no tenían el documento que le estaban pidiendo, tenían pruebas viejas o pruebas de anticuerpos, que no es lo mismo, es específicamente o una prueba de antígeno para territorio norteamericano negativa o una prueba de PCR negativa. La clínica Cruz Sivirión anunció este viernes que su laboratorio también está disponible para estos fines sin cita previa ni indicación médica. Para evitar que los viajeros se queden varados en los aeropuertos y tengan que reprogramar sus vuelos, los representantes de laboratorios privados llaman a los pasajeros a estar pendientes de cuándo deben de realizarse el examen diagnóstico. Jessica Soriano, Noticias S.I.N.